El Gobierno Nacional ya tiene el borrador de la reforma a la salud que llevará al Congreso de la República el próximo 6 de febrero. Sin embargo, el sector salud advierte que lo desconoce y exige a la ministra que les permita conocer y discutir la reforma en un proceso realmente democrático y, por supuesto, participativo. Hemos hecho el máximo esfuerzo, sin ser dedicada, de discutir lo más ampliamente posible esta reforma a través de diversas audiencias públicas convocadas por el Congreso de la República con una participación multidisciplinaria. Lo que buscan iniciar el resto de las universidades públicas en diversas regiones se han adelantado seminarios, discusiones. Esto es una reforma que antecedió al Gobierno y que ha tenido una discusión muy amplia en el país. Esta declaración de la ministra, en la que aseguró que la reforma a la salud se construyó de manera democrática, generó controversias en diferentes sectores económicos del país. Argumentan que a la fecha el Gobierno Nacional no les ha permitido conocer el proyecto de ley que se erradicará el próximo 6 de febrero. No es cierto que dentro de los conversatorios que usted ha hecho o alguna de las organizaciones, que tal vez no son 800, sino 8, y usted puede estar equivocada, hayan socializado algún texto de la reforma. Segundo, en Colombia hay cerca de 800 o 1000 organizaciones de pacientes, solo dos participaron. A través de un comunicado, representantes de organizaciones de pacientes, de la academia, gremios de hospitales, operadores logísticos, gestores, farmacéuticos, aseguradores y de dispositivos médicos, le pidieron a la ministra conocer el texto de la reforma previo a su discusión en el legislativo. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzca en mejores reales para los pacientes y la salud de los colombianos. Finalmente, estos gremios advirtieron que solo se ha escuchado el anuncio de que con la reforma a la salud, las EPS dejarían de administrar recursos públicos, se creará un sistema nacional de recolección de datos y un modelo preventivo y predictivo, pero aún no se conocen los detalles de cada propuesta.